Más que eso, colegas, yo quiero hacer una reflexión de tres o cuatro temas que me preocupan en este presupuesto. No solo el de este año, sino en el de los anteriores. La primera es el crecimiento desordenado del porcentaje que se está dedicando a funcionamiento. Específicamente a la contratación de trabajadores. Se está exagerando en la simulación de contratación de empleados. Es decir, estamos o se está abusando desde el gobierno en la contratación de puestos 022, 029, 021, subgrupo 18. Hay que ponerle un freno a esto porque para que los servicios que el gobierno le brinda a la población funcionen, necesitamos trabajadores motivados, bien pagados y estables. Por eso es que es importante, colegas, que en este presupuesto se continúe con una modificación del año pasado, que es trasladar al personal de salud a los puestos 011. Por último, creo que algunos colegas hablaron de la estabilidad macroeconómica del país. La macroeconomía está en riesgo justamente porque estamos perdiendo la estabilidad fiscal. Es decir, ingresos fiscales igual a gasto del gobierno. No voy a hablar si el fondo o los fondos que se están prestando van a un destino correcto o no. Simplemente hay que ponerle fre...